Hola amigos y amigas de Xavance, este que tengo en mi muñeca es el H11 Ultra Upgraded o Hello Watch Se comercializa con los dos nombres, además a la vez, cuando lo vemos a la hora de comprarlo aparecen los dos Yo lo iré llamando de una manera u otra, indistintamente, y es un reloj con el que llevo prácticamente un mes Es un clon 1-1 prácticamente del Apple Watch Ultra, creo que es claro, nada más ver su acabado Y teniendo en cuenta también su visual, la propia interfaz, es un reloj que intenta copiarlo casi al milímetro En algunas cosas más que en otras, pero desde luego, desde fuera, pues lo parece bastante Te voy a contar toda mi experiencia con él, un reloj que cuesta 45€ y que es el mejor clon que por ahora he probado Teniendo en cuenta la característica principal que me animó a comprarlo, que es el hecho de que le han metido un almacenamiento interno de 1GB Lo cual nos permite meterle tanto música como podcast, en definitiva pistas MP3, incluso podemos meterle libros Aunque yo no entiendo muy bien quién quiere leer un libro en una pantalla de 1,96 pulgadas y más con la resolución que tiene Pero nos permite meterle diferentes archivos y no solo eso, sino que aparte de escucharlos a través del altavoz que nos trae Podemos conectarle unos auriculares para irnos a correr, por ejemplo, y estar escuchando la música O a pasear y estar escuchando la música reproducida desde el propio reloj En este vídeo te voy a contar todas sus características, cosas que me han gustado mucho Como por ejemplo la grabadora de audio que tiene Los juegos me parece que están bastante también a la altura, teniendo en cuenta el precio que tiene este dispositivo O también me ha gustado el hecho de que se pueden realizar llamadas, marcando directamente, entrando en contactos Recibiendo también llamadas y contestándolas a través del altavoz y del micrófono que viene Y también podemos incluso tanto despertar a Siri si lo tenemos conectado a un iPhone Como también despertar al asistente de voz que tengamos en nuestro Android Este dispositivo es compatible con ambos sistemas operativos Pero dentro de eso te digo desde ya que es un dispositivo que tiene una falta de precisión a la hora de los datos Que recoge tanto de salud como también de entrenamientos Que tienes que tener muy en cuenta si por un casual estás pensando en adquirirlo Así que te voy a contar toda mi experiencia con él Quédate, un reloj bastante curioso, comenzamos Como te he comentado este H11 Ultra Upgrade o HelloWatch es la copia más perfecta que por ahora he probado por varias razones Pero tienes que saber que ya de hecho como siempre suele pasar O sea cuando pruebas un clon de este tipo de dispositivos Normalmente tardan como un mes en sacar una nueva versión Bueno pues ya hay una nueva versión de clon de este Apple Watch Ultra Y es el HK8 Pro Max Un dispositivo que digamos como mejora respecto a este Tiene que la pantalla es AMOLED Ya no nos encontramos una pantalla LCD Está en camino, yo lo he pillado como os he dicho muchas veces Este tema de los clones me produce bastante curiosidad De como a través de ingeniería inversa como se las resuelven Para hacer dispositivos tan parecidos Y bueno teniendo en cuenta las limitaciones que tiene Pues me parece un tema bastante curioso Os dejo los links de los dos Tanto de este H11 Ultra Upgrade Como del HK8 Pro Max Tengo que leerlo porque es que salió hace un par de días Y no me sé, todavía no me he aprendido todavía el modelo Os lo dejo abajo en la descripción Que por cierto este HK8 Pro Max con pantalla AMOLED Cuesta 54€ Este 45€ Es decir, la diferencia de precio no es tanta Teniendo en cuenta que es una nueva pantalla Lo que yo a priori te diría Espérate para comprarlo si tienes la curiosidad A yo tenerlo Es que me parece tan poca lo que es la diferencia Que no sé hasta qué punto internamente Será tan perfecto como este Volviendo ya puramente a este H11 Ultra Upgrade O HelloWatch Decirte que es compatible con ambas plataformas Como te decía en la intro Pero al menos al principio Yo lo tuve que conectar a través de iPhone Porque a través de la aplicación con la que lo conectamos Que se llama QiFit No estaba la última de las versiones en Android Por lo tanto no permitía la actualización de firmware De este dispositivo Que le han llegado por cierto un par de actualizaciones Y por tanto no podíamos meterle de momento música Y si es que al final el hecho de poderle meter música A través de ese giga que tiene de almacenamiento interno A este dispositivo Para mí es el mayor aliciente Y es que no incluso Digamos olvidándonos de que es un clon No todos los dispositivos por menos de 50€ Te permiten hacer eso De hecho hay muchos relojes por menos de 100€ Que no te permiten hacer esto Es bastante cómodo Y de hecho se conecta muy fácil Meterle unos auriculares O ponerle unos auriculares Bluetooth Es compatible Yo no me he encontrado con ninguno Y tengo aquí hecho prueba con varios Y con todos es compatible Conectarle por Bluetooth Lo que son los auriculares al reloj directamente Y de esa manera escuchar la música Que le metamos siempre en archivos MP3 Lo que si es cierto es que esa transferencia Que la hacemos a través de esta aplicación Que os decía Quifit Es lentita Eso tenerlo en cuenta Una vez seleccionamos el archivo Nos tenemos que llevar esperando Como un minuto y medio de media Dos minutos Por lo tanto Si queremos cargar Yo que sé 30 pistas Pues que tú sepas Que te vas a tener que llevar un ratito Y ahora os comento Tanto más características Como más funciones de este reloj Pero antes vamos a pararnos un poco En lo que es la estética del dispositivo Porque desde luego Muchos lo querréis directamente Porque es un clon de Apple Watch Ultra Aunque tenéis que tener claro Que a pesar de parecerse tanto Este tipo de dispositivos Bueno pues Está a años luz En cuanto a funcionalidad Vale Eso tenerlo en cuenta No vais a conseguir lo mismo Por mucho menos dinero Eso tenerlo clarísimo Eso sí Volviendo al detalle De que es un dispositivo De 45 euros Os tengo que decir Que después de haber probado Muchos relojes Este incluso impresiona ¿Por qué? Bueno pues porque el cuerpo Es directamente de aluminio Esto no es plástico Obviamente no es tan poco titanio Como el Apple Watch Ultra Pero incluso tienes cositas Como aquí esto Que es una corona giratoria Que no todos los relojes traen Y que la verdad Es un puntazo ¿No? Que te lo traiga también Por este precio Pero es que además Lo que es el hueco Que nos encontramos Entre el propio cuerpo Y la corona Que es una de las cosas Que en el primer clon Que yo probé Bueno pues Incluso estaba un poquito doblado Y en este caso No nos lo encontramos Por aquí nos encontramos Un botón de atajo Que nos va a llevar A las últimas aplicaciones O funcionalidades Que hemos utilizado Aquí nos va a llevar Directamente a los diferentes Iba a decir deportes Que es lo primero Que aquí aparece De hecho lo podemos personalizar Pero podemos seleccionar Entre todas las funciones Para que se nos abra Directamente el que nosotros queramos Se me ha reiniciado Mirad Aquí me ha aparecido Un aviso De que le queda poca batería Ahora hablamos de la autonomía A mi se me ha reiniciado Porque hace nada Le ha llegado una actualización De Fireware Pero yo normalmente lo tenía Sobre todo en cronómetro Que es la opción Y la función Que más utilizaba Por aquí el altavoz Y el micro Aquí el sensor de ritmo cardíaco Del que ahora os voy a hablar Porque esto Bueno pues tiene tela por cortar Deciros que por cierto Los puntos Que al igual que yo Muchos me lo habéis dicho Oye Hay uno que no me funciona Teóricamente Es así O sea Hay uno que no se enciende No es que no funcione Uno no se enciende Pero bueno Ahora vamos a hablar Del tema de ritmo cardíaco Y de los sensores O mejor dicho De cómo procesa Los datos De entrenamiento De salud Porque es una de las cosas Que más te pueden echar Para atrás A la hora de pensar En comprar este reloj Si lo quieres para esto Vale y por último En el tema del diseño Que me estoy dando cuenta Que no le he quitado Ni la pegatina Que tengo ahí atrás Ha llevado un montón de tiempo En mi muñeca Y digamos No se ha quitado Porque creo que traía Como otra aquí Y esta no la había quitado Bueno aparece Digamos también La parte de los propios Bueno lo que son los tornillos También está todo Bastante bien replicado Y tened en cuenta también Que es bastante curioso Que lo que es el sistema De correas Lo comparte completamente Con el Apple Watch Ultra Es decir De hecho Estas correas Se la podéis poner Directamente a un Apple Watch Ultra Tenemos aquí el botoncito Que tiramos Y deslizamos Para sacarlas Y cambiarlas Esta es la esfera Porque es cuadrada Pero bueno Esfera central Vamos a llamarle O Watch Face Si vamos dándole Desde aquí Desde la ruedecita Vamos a poder ir cambiando Desde las diferentes Que tengamos Directamente en almacenamiento Podemos bloquearla Y que tan solo Se quede una Si le damos aquí Directamente Vamos a entrar en el menú Un menú Que como veis También calca Bastante parecido A lo que sería El Apple Watch Ultra Original O ese sistema De WatchOS De Apple Y Si le damos aquí Vamos a poder Hacer zoom Entrar en las diferentes Aplicaciones En las que Haciendo zoom Bueno pues por ejemplo Esta Y le damos aquí Que esto es para El modo Always on display Para el tiempo Que se permanece O que permanece La pantalla Lo que es Encendida Deslizando para abajo Nos encontramos Con los accesos directos Para el brillo Cambiar el tipo de menú Etcétera Poner modo no molestar Aquí nos encontramos Los mensajes Por aquí Digamos las diferentes Tarjetas Rápidas A las que podemos Acceder de datos Y si le damos aquí De hecho nos encontramos Con una especie de dock De accesos directos Rápidos Que no sé Si es un clon Yo personalmente No lo pondría Porque esto no lo trae Obviamente Apple Pero bueno También es cierto Que en cuanto a funcionalidad Puede ser relativamente útil La pantalla es LCD De 1,96 pulgadas Os pongo esta watch face Para que veáis directamente Los marcos que tiene Que puede ser una de las cosas Que más llame la atención Aunque tampoco me parecen Marcos exagerados Sinceramente he visto relojes Con bastante más marcos Y bastante más caros Una resolución de 425x518 píxeles Yo creo que es una pantalla correcta Tengo muchas ganas de ver Cómo queda este reloj O un clon así Con una pantalla AMOLED El brillo por cierto Yo creo que también Es bastante correcto En este sentido Es que no podemos ponerle Muchas pegas Y ya os digo Fuera de que sea un clon Teniendo en cuenta Que es un reloj de 45 euros Y habiendo probado Muchos relojes Digamos de marcas Completamente random De entre 30 o 20 euros Y 50 euros No me parece para nada Un mal reloj Fuera de que sea un clon Y mira Justo como te he dicho eso Antes de entrar En las cosas Que más me han gustado Que han sido muchas Y justo por eso Te decía eso Te voy a decir Lo que no me ha gustado Desde ya El tema De cómo trata Los diferentes datos Tanto de entrenamiento Entrenamiento Como también de salud El ritmo cardíaco No lo recoge bien No hay manera Que lo recoja bien Yo creo que más o menos Hace un baremo Pero digamos Que el sensor Lo tiene ahí Las lucecitas funcionan Pero al igual que pasa Tanto en la temperatura Como también En diferentes datos Como el oxígeno en sangre Que se supone Que recoge Se lo medio inventa Y digo que se lo medio inventa Porque tenéis que tener en cuenta Que no es tanto Un problema De calidad de sensores Sino del tratamiento De los datos Os lo he explicado En varias ya ocasiones Pero cuando compramos Un dispositivo Que sea de Huawei De Garmin De Amapit De Xiaomi De Honor Yo que sé Pon la marca que quieras Más o menos relevante No solo estás comprando Un reloj con unos sensores Sino que también Digamos por detrás Está lo más importante Que son los algoritmos Que utiliza para esos datos Que recogen los sensores Sean más o menos precisos Esto obviamente aquí No lo tenemos En un reloj de 45 euros Pero es que es algo Que le pasa A la gran mayoría De relojes Hace poco Probaba relojes De la marca C-Blaze Y pasaba Lo he notado En relojes De la marca Halo Lo he notado En relojes Digamos De marcas así Menos conocidas Que tienen unas buenas Características Que tienen unas buenas funciones Pero que a la hora De recoger Lo que son Los diferentes datos De salud Y de entrenamiento Obviamente Pinchan Porque no tienen Esa capacidad interna O digamos Son baratos Y son precisamente Tan baratos Porque no se han gastado Dinero en esos algoritmos Que tanto dinero Cuesta desarrollar O que cuesta Tener las licencias Para utilizarlos Parte de esta base Por favor Ahora te voy a decir Funciones que son muy chulos Y ya te he dicho Que en el acabado Y en la propia pantalla Es un reloj Que me ha gustado mucho Pero no sirve Para contabilizar Datos de salud Ni tampoco Datos de entreno De hecho Si me apuras Lo único que sirve En este sentido Es para los pasos Si que lo he notado Relativamente preciso Pero tampoco En el tema De entrenos Y este reloj Tiene como 170 y pico De modos De entrenamiento Para que te sirve Para nada Porque más o menos Se los va inventando Y es que no coge La señal GPS Obviamente no tiene GPS interno Pero tampoco Coge la señal GPS En nuestro móvil Y nos va diciendo Los datos Como por ejemplo Si haría una Xiaomi Band 6 O Band 7 O pon el reloj Barato que quieras Digamos más o menos De este rango de precio Sobre todo Digamos de marcas conocidas Porque la gran mayoría Digamos de este rango de precio De marcas random Como te digo No lo hacen Y bueno Diciendo esto Que yo creo que es sumamente importante Y tienes que tenerlo en cuenta A la hora de pensar En comprar este dispositivo Pasamos a esas cosas Que tanto me han gustado Y por las que yo digo Vale Teniendo en cuenta el precio El tipo de reloj que es Tampoco me parece Del todo Mala opción Si no lo quieres Para nada Para entrenar ¿Por qué? Bueno pues porque No solo tiene esta capacidad De almacenamiento interno Puedes obviamente también Controlar la música Que está sonando en el móvil Al que lo tengas conectado Y aparte tenemos funciones Como por ejemplo El disparo remoto de cámara Esto hecho No a través de la cámara Nativa de tu dispositivo Sino que se abre Dentro de la propia aplicación Quifit También como funciona En otros dispositivos similares Tenemos además La posibilidad De contestar llamadas Esto tampoco es algo Que nos lo encontremos En dispositivos Tan baratos Y es de destacar Podemos tanto Marcar directamente La numeración Que queramos Para recibir O sea Para hacer esa llamada Y también podemos Recibir la llamada Contestándola directamente Obviamente Tenemos que tener El móvil Al lado Lo tenemos que tener cerca Porque tiene que estar Conectado por bluetooth Y la cosa Es que este dispositivo Tiene como Dos bandas Por así decirlo Bluetooth Una que es la que Se sincroniza Con la aplicación Para pasarle los datos Para meterle Las actualizaciones Para incluso Pasarle la música Y otra que hace Como de altavoz Y esto permite Usar el micrófono Y el altavoz De este dispositivo Directamente Para cosas Como por ejemplo La de recibir llamadas O incluso También para escuchar Música de forma interna Pero es que También tiene Una posibilidad Bastante interesante Que es El hecho De despertar A Siri Directamente Con un botón No le podemos decir Oye si Y que directamente Digamos Se nos active Sino que Le damos a ese botón Pero podemos Preguntarle A Siri Lo que queramos Nos lo responde Incluso estando Bloqueada Si digamos Tenemos este ajuste Puesto en el móvil Y aparte de esto También incluso Podemos escucharla Desde el propio reloj Es decir Lo podemos tener En la cocina Yo estoy relativamente cerca Pero en otra habitación Y le puedo preguntar A través de ese botón Que tenemos En el reloj Esto puede ser interesante Para muchas personas Y desde luego Me parece una opción Bastante destacable Y deciros Además que no solo Es compatible con Siri Sino también Si lo conectamos A un dispositivo Android Se nos va a abrir El asistente Si así lo configuramos Podemos ver también Las notificaciones Ahí veíais que Desde la watch face Era tirando Digamos hacia arriba Lo que no podemos Es obviamente contestarlas También tenemos La función de grabadora de voz O grabadora de sonido Que no tiene una calidad Espectacular Ni siquiera diría calidad No es el micrófono De un dispositivo De 45 euros Pero lo cierto Es que graba Lo cierto Es que podemos Luego reproducirla Y lo cierto Es que luego Podemos ver los archivos También en el móvil A través de la propia aplicación Tenemos juegos Muy simples Pero tenemos juegos Tenemos también El control menstrual Tenemos también Ejercicios de respiración Tenemos por cierto Tanto cuenta atrás Como cronómetro Pero esta es una de las cosas Que a mi personalmente Aunque es normal En esta gama de precio De relojes Más me ha desesperado Que es que Venía de estar No probando Porque es mi dispositivo habitual Cuando no estoy probando otro Un Samsung Galaxy Watch 5 Pro Y con ese dispositivo Bueno pues podía poner Por ejemplo El cronómetro Salirme Irme a Spotify Para seleccionar otra canción Cuando estoy en el gimnasio Bueno pues en este Me tengo que quedar Si o si en el cronómetro Y no puedo hacer nada más No tiene esa opción De tarea en segundo plano Esto Como os digo Es algo normal En un dispositivo De 45 euros Pero bueno Tenedlo en cuenta Que no os podéis salir Del cronómetro Vale Carga y batería Está en torno a unos 4, 5, 6 días De batería Depende de Las veces Que utilices el altavoz El tema de la música También si le tienes Puesto unos auriculares Para escucharla También el brillo Obviamente al que lo tengas El panel LCD Suele gastar bastante más Y este es un panel Bastante grande Pero bueno No diría que es un Problema grande El tema de la autonomía De hecho El Apple Watch Ultra Tiene en torno a unos 3 días Lo que tampoco Sin ser Digamos un problema Es este De aquí Un cargador inalámbrico Muy parecido Al original Lo que pasa es que Al original Obviamente tiene El lateral de aluminio El cable estrenzado Es digamos De hilo Y no directamente de plástico Y a ver Está bien en este sentido Carga lento Eso sí O sea Para tener este dispositivo Cargado al completo Está cerca de las 2 horas Pero lo que menos me ha gustado Es que el agarre Al ser un cargador inalámbrico Podría ser mucho mayor No tiene muchos imanes Y aunque no es tan fácil Que se caiga O sea Tampoco es algo exagerado Que vaya a molestar Digamos que así No se mantiene ¿No? Por ejemplo O si le damos cualquier tipo De toque No hace Digamos el imán Que tiene Que es bastante mínimo Por permanecer sujeto ¿No? Entonces bueno Este es Otro pequeño detalle Que no me ha gustado De este reloj Pero como te digo Entiendo que alguien Se compre este dispositivo Sí, sin duda O sea Sobre todo Si no lo quieres para entrenar Me parece un muy buen reloj Si no buscas eso Un control de ritmo cardíaco Oxígeno en sangre Etcétera Por 45 euros Olvidándonos De que es un clon Del Apple Watch Ultra Si no lo quieres Nada más que por eso Es un reloj Que incluso por fuera Se ve bastante resistente Y lo es La pantalla es grande Es enorme Tenemos textos Bastante grandes Tenemos funciones Además bastante interesantes Este tema De que se pueda conectar Unos auriculares Y escuchar música Tiene varias razones Por las que este reloj Realmente es recomendable Tengo muchas ganas De probar esa versión Con AMOLED Aunque es de otra marca Como os decía Interiormente No sé si será tan perfecto Entre comillas O incluso Quien sabe Lo mismo han mejorado También el tema De los sensores Que ya te digo Que en este caso Es catastrófico Sea como sea Sé que a muchos de vosotros Os interesa Me gustaría Que me dejarais Por aquí abajo Si lo tenéis Si vais a comprarlo Si os vais a esperar A pantalla AMOLED Si nunca os comprarías Un reloj de este tipo Lo dejáis por aquí Abajo en los comentarios Me gustaría saberlo Y que ahí abajo Se abra un debate Te agradecería como siempre Muchísimo Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!